Hola a todos, un día más. Hoy os voy a enseñar tres tipos de peinado. Yo no soy profesional en tema de peinado ni en peluquería, pero sí que son muy sencillitos, creo que lo podéis hacer en casa muy rápido. Vale, pues vamos a comenzar con el primero. Este peinado es muy sencillo, súper fácil de hacer, relajado. Simplemente lo que hago es coger la parte del fleco, no me suelo coger nada más. Y si lo veis, enrolláis unos segundos. Si queréis utilizar para soltarla, se os agarra o si no lo podéis agarrar. Y nada, soltamos y ya se quedaría la onda. En este caso la tengo apagada. Bueno, ahora vamos con el segundo peinado o look. Antes sí que es cierto que me peinaba milimetrada, todo perfecto, pero de hace unos años aquí estoy mucho más relajada, voy mucho más desenfadada. Me gusta mucho rollo cake moss, cara de levin, rollo así informal, ¿vale? Entonces, así mismo, cogemos una cola de caballo, bien alta. Y simplemente hacemos una coleta que no quede perfecto, ¿vale? Sacamos un poquito de la parte de arriba y ya está. Hay gente que no le gusta que se vea la coleta. Como sabéis, podéis atar de esta zona un poquito de pelo, enrollarlo en la coleta. Sobre todo mi amigo Gaby, que es peluquero y me dice siempre, ¡escóndete la coleta! Vale, pues nada, ponemos aquí como una pequeña pinzita y ya está, y así nos se ve. Bueno, y ahora el último y tercer peinado. Es súper sencillo, nos hacemos el pelo a un lado, dejamos el fleco igual con esta misma onda, ¿vale? Lo dividimos en tres partes. Que no quede totalmente pegada, ¿vale? Para que se vea más natural la trenza. ¿Vale? Y este sería, pues, el último y tercer rinco. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!